Muy buenas gente, ¿cómo están? Estamos de regreso para las novedades de la actualización de Free Fire. Veremos con cosas nuevecitas para poder mostrarles a todos ustedes. Y es que seguimos analizando el servidor avanzado, lo que va a estar llegando para la próxima actualización y hemos descubierto cositas nuevas que a lo mejor no te has enterado. Comenta la palabra nueva actualización. Recuerda, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones. Y pues nada, vamos a comenzar. Primero gente, tenemos una noticia para Free Fire Latan y es que parece que Garena ha actualizado la tienda de clanes. Sí gente, la tienda de clanes ha sido actualizada, pero por poco tiempo. Ya que la tienda de clanes, recuerden que va a ser sumamente alterada, actualizada. Pero en Free Fire Latan, por el momento, la tienda ha sido actualizada con estos nuevos objetos que están viendo por aquí. Sumamente Garena le ha agregado unas pequeñas cositas que sí, a lo mejor ya tenemos, tenemos nuevos emotes por ahí que a lo mejor no tienes en tu cuenta. Y es que como les digo, la tienda de clanes va a ser totalmente alterada. Recuerden que dentro del servidor avanzado, Garena ahora le va a dar prioridad a la guerra de clanes. Así es gente, ahora la tienda será totalmente actualizada. Así que tú y todos tus compañeros de clanes van a poder disfrutar de todos estos beneficios. Aquí como lo pueden ver, les estoy mostrando un pequeño lo que va a estar llegando para esta nueva actualización. Pero obviamente aquí la tienda pues está en modo prueba. Ya que los regalos que estás viendo por aquí solamente son de modo prueba para que veas que sí va a estar llegando una nueva tienda de clanes. Así que se van a venir cositas gente para esta nueva actualización. Comenta aquí abajito cuántos tokens de clanes tienes para poder gastar en esta nueva tienda. Así es gente, recuerden que también va a estar llegando la guerra de clanes y muchísimas cosas más en esta nueva actualización que va a estar llegando el 1 de noviembre. Y es que vamos a tener muchísimas más novedades aparte de esto que es la guerra de clanes, la tienda actualizada del clan. Y es que como les digo, Garena le va a meter muchísima más prioridad a lo que vendría siendo la guerra de clanes. Ya que es algo que se venía pidiendo desde años atrás y pues bueno, hasta ahorita Garena lo va a agregar. Ya que muy posiblemente en esta actualización veamos el regreso de muchos teams y el regreso de muchos clanes que nosotros ya conocemos. Así que gente, Garena en esta actualización le va a meter muchísimo a la guerra de clanes. Otra cosa que vamos a notar es cuál será el nuevo oro royal. En este mismo momento en Free Fire Ratan faltan 17 días para la nueva look royal de oro. Te estarás preguntando cuál será la temática del próximo oro royal. Recuerden chicos que el oro royal va a ser temática de mujer por el momento. Pero recuerden chicos que también Garena Free Fire puede alterar esto. Tanto puede agregar una oro royal de mujer, puede agregar una oro royal de hombre. Ya que el fin Garena tiene la última decisión y podemos mirar que sí posiblemente sea de mujer. Pero por acá chicos les voy a mostrar algunas fotos de algunas cosas que están dentro del servidor avanzado y dentro de los archivos del juego. Que obviamente podemos mirar muchísimas cosas que podrían ser alteradas para el próximo oro royal. Pero déjame aquí en los comentarios de todas estas skins cuál crees que va a ser el próximo oro royal. Al igual que recuerden que va a estar llegando una tienda de tokens FF totalmente actualizada. Así que vamos a tener dos skins completamente gratuitas sin gastar ningún solo diamante. Déjame aquí en los comentarios cuántos tokens FF tienes ahorita mismo en tu cuenta. Tenemos más noticias para la nueva actualización y es que no hemos hablado del nuevo personaje misterioso. Si gente este nuevo personaje recuerden que va a estar disparando una araña. Y es que esta araña va a poder percibir enemigos a lo que vendría siendo la dirección que puedes lanzar esta habilidad. La araña va a seguir y solamente va a detectar enemigos en ese radio y va a poder generar 40 de daño. Así es gente esta habilidad va a poder generar 40 de daño y podrás notar en dónde está el enemigo. Así que gente esta nueva habilidad de personaje estará muy cool para esta nueva actualización de Free Fire. Tenemos más novedades gente porque seguimos dentro del servidor avanzado y hemos descubierto algo nuevo. Y si gente lo nuevo es que acá en estas cajitas únicamente en estas cajitas vamos a poder mirar. Si gente este drone es de curación ya lo veníamos platicando dentro de los archivos del juego. También lo veníamos platicando en videos anteriores que Free Fire iba a disparar el primer drone curativo. Y es que este drone solamente lo vas a poder disparar en cualquier dirección y el drone se va a poder mover. Así es gente en este caso tienes la zona puedes moverte junto con el drone y te puede curar al mismo tiempo. Ahí podemos mirar cuánto puede curar el drone y si esto lo mezclas con habilidades curativas la verdad que serás algo inmortal. Así que este drone estará muy cool para esta nueva versión de Free Fire. Una de las cosas que tenemos en esta actualización es que tenemos la primera isla de espera y es que vendría siendo la misma. Solo que cambia la temática como temática invernal. Y si gente uno de los cambios que llega en el mapa de Bermuda es que podemos mirar en la parte de arriba de Peak en la mansión. Que si ahora se ha actualizado y miramos este tipo fortaleza. Tenemos como una mini zona de campeo por acá gente que tenemos estas cajas que obviamente hay muchísimos jugadores que lo van a poder aprovechar en la próxima actualización. La verdad que esta zona está muy increíble y aparte tenemos por acá una buena vista de campeo. Obviamente muchos jugadores van a aprovechar esta parte así que quiero que me dejes aquí en los comentarios. ¿Tú qué opinas de esta nueva zona mini actualizada? Hablando de zona actualizada es que obviamente en la misma mansión de Peak podemos ya subirnos al segundo piso de la mansión. Si gente antes era muy difícil subir al segundo piso y por acá tenemos esta nueva habilidad para poder subir a lo que vendría siendo el segundo piso de la mansión de Peak. Y obviamente por acá te puedes encontrar lo que es loot o incluso te puedes encontrar un ropero sin nada. Pero sin duda es como que un cuarto para mantener la zona de campeo. Así que gente estos muchos lugares ocultos están llegando en esta nueva versión. Son muchos lugares de campeo así que quiero que me dejes aquí en los comentarios qué tal te va apareciendo esta nueva versión de Free Fire. Otra cosa que miramos gente es una nueva tienda portátil. Que si esto es como un aditamento antes de entrar al modo VR. Una vez que te lo equipas y lo pones vas a tener muchísimas más cosas que pues la propia tienda del juego no te va a poder ofrecer. Y es que aquí viene lo interesante que puedes equiparte una segunda habilidad activa. Así es gente esto no es broma te puedes equipar cualquier tipo de habilidad que te ofrezca la nueva tienda portátil. Esto quiere decir que puedes llevar en total dos habilidades activas incluso no teniendo la habilidad del personaje que te estás equipando. Pero ojo que no cabe ahí la cosa que las habilidades activas solamente puedes equipártelas una vez. Así es gente al igual que los portales en pocas palabras tienes que escoger si te tienes que equipar una segunda habilidad. O equiparte los nuevos portales o tener las botas de propulsión. Porque obviamente todo esto no será acumulable como las paredes luz que te puedes encontrar en cualquier parte del mapa de Bermuda. Pero estas habilidades también te las puedes encontrar en lo que vendría siendo las cajas de loot, los airdrop. Así que gente te vas a poder encontrar las nuevas habilidades, los nuevos portales y las nuevas botas de propulsión en cualquier parte del mapa de VR. Otra cosa que notamos es que ya puedes curarte mientras caminas. Si gente puedes curarte mientras caminas pero no al correr. De igual manera te puedes curar mientras te mantienes agachado. Una función que se le pedía a Garena Free Fire ya hace mucho tiempo. Pero bueno lo trajo tarde pero lo trajo. Pero quiero que me dejes tu opinión acerca de este nuevo cambio que si ya se puede mirar para la próxima actualización. Otra cosa que miramos en lo que vendría siendo el mapa de VR son estos puntos amarillos. ¿Qué significan estos puntos amarillos chat? Pues miramos las nuevas cápsulas de monedas centradas en el mapa. Obviamente esto nos va a ayudar a conseguir más monedas extras en el juego. Cada cápsula te puede proporcionar 200 de moneda extra para que te puedas comprarte o chetarte lo mejor de la tienda. Ahora nos vamos a Isla Social. Y es que por acá podemos encontrarnos este nuevo icono de silenciar. Ya que ahora en la Isla Social podrás socializar. Ya que ahora en la Isla Social podrás socializar ahora con el nuevo chat de proximidad. Si gente significa que podrás escuchar a otros jugadores hablar sin tenerlos como amigos o que estén en tu escuadra. Por aquí te dejo un ejemplo. Chat de proximidad. Hola. Hello. ¿Eh? Chat de proximidad ahí en la Isla Social. Saluden. Hola, hola. ¿Cómo están? Saluden. Esto está en un video. Saludos. Isla Social. Chat de proximidad. 100% confirmado. En Free. Saludos. 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 Al igual que cuando creas una sala podrás activar el micrófono y platicar con los de la sala. Incluso con tus amigos. Así no se va a volver aburrido mientras que se espere que se llene en la sala. Pues sí, platicar un poquito ahí con los amigos. Deja aquí en los comentarios que te parece esta nueva versión de Free Fire que estará llegando el 1 de noviembre. Pues nada, chat. Nos vemos. Hasta el próximo video.